Te vas a poner bien, mi chiquita. Tú eres fuerte y yo sé que no te vas a dar por vencido. Yo sé que una parte de ti me está escuchando porque... Eres una luchadora y una guerrera como yo. Es que te haces ganar del dolor porque tienes un corazón muy noble. No te rindas, mi amor, por favor. Mira, aquí estamos todos contigo y... Mira, mi amor. Esta virgen me la regaló a Mateo. Y ella me salvó cuando tuve el accidente en el helicóptero. Y ahora ella te va a cuidar. Te va a cuidar y no va a dejar que nada malo te pase. Gracias. ¡Muhez! ¡Muhez! ¡Gracias! 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 Te quiero tanto ¡A Cannes! Está quedando muy bonito. Pues... No será el mejor carpintero, pero está hecha con mucho amor. Pues tu hijo ya es un bebé con estrella. Va a tener al mejor padre que le pudo tocar. Espero no decepcionarlo nunca. ¿A su mamá? No, yo estoy segura que no. Los dos van a ser muy felices contigo. ¿Sí? ¿Qué andas haciendo? ¿Vas a montar? No. No, precisamente venía a decirte que no voy a poder hoy. Me tengo que ir a la capital, a la Ciudad de México. Tengo una cita hoy con varios ejecutivos para ver si aceptan el proyecto de mi línea de maquillaje. ¿De verdad? Mira qué coincidencia. Yo también tengo que ir a México. ¿Pero para qué? Voy a apalabrarme con el dueño de una yegua que vamos a comprar. Podemos ir juntos, ¿quieres? No, gracias. Me voy a ir con Remy. Él me va a acompañar a la cita. Pues, de todos modos, para aquí en dos coches, ¿no? Yo no tengo ningún problema en compartirlo con ustedes. Prefiero no, para que no haya problemas con Sandy. Ella anda muy entretenida ayudando a Leonel. ¿Qué pasó, Remy? Ay, vale, vale. Qué bueno que me contestas. ¿Qué pasó? ¿Ya viene? No, no, corazón. Amanecí pésimo. Nunca, nunca debí confiar en la sazón de Lorenzo. ¿Cómo? ¿Lorenzo cocina? Eso. Sí, sí, sí. Cocino muy rico. No sabía, qué padre. Le puse la mano y le puse un chivito bien picocito. Picocito. Me siento de la patada. Ay, mi amor, creo que no voy a poder ir contigo, ¿eh? Se va a tener que quedar aquí en el bañito. Ay, no me digas eso. Pero yo voy a cuidar de él, ¿eh? De mi amigo. Ay, qué terror. Mi amor, creo que te vas a tener que ir tú sola. Mira, ya te envié la presentación por correo ayer y quedó divina. Ay. Ay, perdón, mi amor, me siento pésimo. Ay. Bueno, ni modo, ¿ya te tomaste algo? El padre me dio unas pastillitas hace rato y a Kimi Lorenz le hizo un teque de seguro. ¡Sabe a rayos! Ay, Remiglio. Bueno, cuídate, yo te aviso con la revista. Chao, mi amor. Toda la suerte te va a ir muy bien. Te quiero, bye. Te quiero, bye. Pues ya ves, Remiglio, amaneció enfermo. Mira, yo creo que es que sí te voy a tener que tomar la palabra. Muy bien. Oye, nada más que sí nos tendríamos que ir ya porque yo tengo que llegar a buena hora. Sí, sí, claro. Nos vemos enseguida. La yegua es una chulada y el doctor Vallesano me va a conectar con otros criadores. Ay, me da mucho gusto, Mateo. Sí, sí, sí. Y por lo que ya me contaste, te aceptaron la propuesta los ejecutivos, ¿no? Pues todavía no, pero sí siento que me fue muy bien. ¿Sí? Es que son productos muy nobles. Además, todo lo que salga de esas ganancias va a ser para el comedor comunitario. Lo vas a lograr. Es que eres muy talentosa, inteligente y linda. Gracias. Ay, hace mucho que no me sentía tan emocionada. Es como volver a estar viva. Hay que viajar contigo. Otra vez me dio suerte. Creo que necesito Confesar que ya no puedo estar Si es que no estoy Dando oportunidad Para demostrarte que sigues en mí No voy a lastimarte Y que es amor sincero Todo lo que tengo y lo que quiero darte Una oportunidad Juro lo que digo No voy a fallarte Mientras sigo a mí Ay, su aguita la estaba esperando. Ya es hora de sus cápsulas. Ay, qué bueno que te tengo a ti, Sandy, porque si no Me olvido de todas las medicinas. ¿Está bien? ¿Porque quiere una carita? Siento que la cabeza me va a estallar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por qué no se puede descuidar, suegrita? Se tiene que cuidar para su nieto. Ay, eres un abusante. Ay, ay, ay. Muchas gracias. Así que te fuiste con Mateo. Es que como tú no pudiste acompañarme y él iba para allá, aproveché el aventón. Sí, sí, no te preocupes. Gracias por llevarlo, Mateo. Pues nada, me costaba. Los dos íbamos para la ciudad y como a Remi se puso malo, pues... Entiendo perfecto. Además, confío plenamente en Valeria. ¿Y cómo te fue, mi amor? De maravilla. Les gustó la propuesta, les hice la presentación, hablamos de números. Quedaron de responder unos días. Qué bien, mi amor. Ahora me cuentas todo con lujo de detalle. ¿Y tú? ¿Viste al veterinario? Sí, cerré el trato de la yegua. Creo que vamos a hacer un buen negocio con los caballos. Ah, qué bien. ¿Y te aceptó el 50% del anticipo? También. Quedé hacer el traspaso durante la semana. Perfecto. Ya platicaremos de todo esto a la hora de la cena. Por favor, quiero pedirles que se vistan formalmente. Les tengo una sorpresa. Te tengo que contar cómo nos fue con las visitas a las casas de los votantes. Fue increíble, ¿no sabes? Gracias.